¿Quién controla a los personeros municipales? ¿Quién controla a los personeros municipales? Vete, otorgar primero licencias, segundo las vacaciones, tercero los permisos y cuarto la renuncia del personero cuando esto ocurra. De manera pues de que el jefe natural de todo personero municipal es la mesa directiva del consejo, no es el consejo municipal, ojo que es diferente, es la mesa directiva. De manera pues de que si un consejal, perdón, si un personero va a salir de su jurisdicción, tiene que solicitar el permiso a la mesa directiva del consejo municipal. Si va a asistir a un evento de capacitación o algo así similar, tiene que avisar a la mesa directiva del consejo municipal. Si pide sus vacaciones o pide permiso para ausentarse de su jurisdicción, de su despacho, también tiene que pedir permiso a la mesa directiva del consejo municipal. ¿Esto por qué? Porque, vuelvo y repito, es frecuente ver que los señores personeros no se la pasan en su oficina, ahí vengan a trabajar el lunes y el martes, ya el miércoles, jueves y viernes no están y pare de contar. Y les preguntan, ¿no? Era que estaban en una capacitación, era que estaban rindiendo informes y cosas por el estilo. Entonces, ese es el procedimiento que hay que seguir. Cuando esto sucede, entonces la ciudadanía o cualquier concejal o cualquier veedor ciudadano le debe solicitar a la mesa directiva que se explique por qué el señor personero no se la pasa en su oficina. Ese es el procedimiento a seguir. Recordemos que cuando hay faltas temporales de los personeros, la ley 136, en su artículo 172, establece que el procedimiento para, digamosle, suplir esa vacante, se debe hacer con el funcionario de la misma personería que siga en jerarquía. Que cumplan lógicamente los requisitos establecidos por la ley 136 del 94. La elección del personero y los concursos se deben de hacer según lo establecido en la ley 1551 del 2012 y el decreto 2485 del 2014, que establece todo el procedimiento para la escogencia o el concurso de los personeros municipales y son los consejos municipales los próximos a instalarse que durante los primeros primeros 10 días deben de proceder a hacer la entrevista y hacer la elección del personero municipal. De manera pues de que al personero lo controla la mesa directiva, no es el alcalde, es la mesa directiva del consejo municipal que debe hacerle seguimiento a la gestión del personero municipal. Recordemos que si se hace una solicitud de un permiso o de una licencia, esta debe hacerle el personero por escrito radical ante la secretaría del consejo, tener un número consecutivo de radicado para poder hacer seguimiento. Esto es básicamente. De manera pues de que los personeros municipales no son soberanos y ellos están sometidos al imperio de la ley, de la constitución y la ley. Si le gustó este mensaje o este video, por favor lo puede compartir o seguirme en YouTube, Víctor Julio García Rodríguez. ¡Buenos días!